Más de 5.000 trabajadores estatales de la región Lambayeque salieron a las calles y protagonizaron una masiva movilización en su primer día de huelga nacional indefinida en señal de rechazo a la ley de servicio civil. Cuando se esperaba que la marcha por las calles de la ciudad sea pacífica, terminaron enfrentándose a la policía cuando pretendieron ingresar al centro de la ciudad, resultando con golpes propinados por los efectivos del orden, el dirigente de construcción civil César Soberón Estela. Lo que pasa es que los policías prepotentemente han venido y han arremetido contra mi persona, estando incluso incapacitados de defenderme, han venido un grupo de policías varios y me han agredido. Y al comunicarle esto al señor gobernador, nos dice que esta es una forma de inclusión del gobierno, nos dice que todos los que estamos acá somos pacharacos, y que además que tenemos que irnos a vender papas o paltas, y eso nos hace que demandar que se convoque a un nuevo gobernador para la región de la América y la policía chiclaya. Con pancartas, banderas en mano y cargando a otahudes, los trabajadores gritaron a viva voz el archivamiento de la nueva ley de servicio civil, considerada dañina para los intereses de la enorme masa laboral. Poder en continuar, final la solución, federal no continúa, que se le llueve sin vergonza, terroristas, y después vamos a ver todos los gobiernos, gobernadores, y bueno, apre dirigentes de diversos sectores públicos del Lambayeque, calificaron la movilización como contundente y expresaron que esta es la primera muestra de los estatales en las calles en rechazo a esta norma, que vulneraría los derechos laborales, por lo que demandaron al Congreso el archivamiento del proyecto de ley. Esta es la carta de Marisol Espinoza, dirigida al presidente del Congreso, en la que dice que sí están violando los convenios 151, 98 y 87 de la OIT. Entonces, parece que por lo tanto debe archivarse definitivamente el proyecto de ley. Estamos luchando para que este proyecto de ley que tenga que ser debatido en el Congreso el día de mañana, tenga que ser archivado porque atenta contra más de 226 mil trabajadores CAS, que significa que van a ser evaluados y sobre todo que el 30% de estos trabajadores van a ser despedidos a la calle porque así ya lo determinó el servicio civil. Por su parte, Wilmer Antón, dirigente de la CGTP en Lambayeque, afirmó que el proyecto de ley que pretende aprobar el gobierno nacionalista tiene la intención de dejar en la calle a por lo menos 28 mil trabajadores estatales. Mañana continuaremos y mantendremos vigilantes a lo que sucede en el Pleno, sea cual fuera la respuesta. De ser así, vamos a radicalizar nuestra medida de protesta el día 31. Porque aprobando este proyecto de ley, la juventud peruana tendrá trabajo, pero sin derechos. Y eso es lamentable para un país. Todos los sectores, ninguno ha quedado al margen, todos se han sumado conscientes, voluntarios, porque saben que la dignidad del trabajador está, primero, antes que esperar, sentados en nuestras casas, un proyecto de ley que vulnera los derechos de la clase trabajadora. Durante la multitudinaria marcha participaron trabajadores de la Universidad Perro Rilgayo, Poder Judicial, Gobierno Regional de Lambayeque, Gerencia de Salud, Educación, Agricultura, así como otras entidades municipales de Chiclayo, Lambayeque, Tucumé, José Leonardo Ortiz, Pimentel y Jayanca, quienes hicieron sentir su voz de protesta. ¡Urgente! 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 ¡Urgente!